¡Ahí escucho! ¡Cuna de la libertad americana! ¡Presenta a su nueva hija privilega! ¡Fátima! ¡Fátima Vargas! ¡Vos inolvidables! ¡Cervecita quiero tomar para curar la herida que tengo dentro de mi pecho! ¡Ay Dios mío! ¿Qué hice yo para sufrir por un mal cariño que mal me ha pagado? ¡Ya nadie lo puede curar! ¡Ay este herido corazón! ¡Se me fue toda la ilusión de volver a amar otra vez! ¡Ya nadie lo puede curar! ¡Ay este herido corazón! ¡Se me fue toda la ilusión de volver a amar otra vez! ¡Salud, salud amigas! ¡Brindemos por aquellos traicioneros! ¡Aunque mal paren! ¡Cervecita quiero tomar para curar la herida que tengo dentro de mi pecho! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué hice yo para sufrir por un mal cariño que mal me ha pagado? ¡Ya nadie lo puede curar! ¡Ay este herido corazón! ¡Se me fue toda la ilusión de volver a amar otra vez! ¡Ya nadie lo puede curar! ¡Ya nadie lo puede curar! ¡Ay este herido corazón! ¡Se me fue toda la ilusión de volver a amar otra vez! ¡Traicionero mataste mi amor puras mentiras de tu querer! ¡Cerveza roncito yo tomaré para olvidar tu falso querer! ¡Cerveza roncito! ¡Cerveza roncito! ¡Cerveza roncito yo tomaré para olvidar tu falso amor! ¡Cerveza roncito! ¡Cervecita, cervecita cervecita cervecita! ¡Y si no hay cerveza! ¡Roncito! ¡Agua ardiente! ¡Así es, vene! ¡Salud, salud! ¡Con un vaso de chicha! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde está mi gente cervecera? Darío Córdoba, María Camposano, en Pichari Y triunfando en Estados Unidos, Francisca Roque ¡Qué hermoso vestuario luces, Fátima! ¡Maila goza! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y este es el sabor de los inquietos del escenario! ¡Gracias!